hola amigos soy yo juguetero 72 y yo voy a abrir voy a hacer un abricaje de en mi trastero de esta caja llena de muñecos del madonna desde los años 90 hasta el año 2000 hay muchos modelos vamos a ver cuál como veis hay un montón un montón y algunos muy antiguos como este cocodrilo que es del año para 6 2001 ya te digo que desde los 90 hasta 2001 este se le daba cuerda y andaba por lo que ya anda muy poco ya sabe el baño no pasan en balde este el cocodrilo vamos a ver este ahora que con una especie de floripondio que también se le dan aquí y prendía que encendía esto pero vamos que ya la mitad no entienden este especie de tigre con un tiburón tiburón tigre que de unos personajes que ahora no me acuerdo vamos a un caballo de la barbie un pokémon que echa agua este marciano que si se le da aquí prende mira esto te voy a enciender algo debe tener aquí un interruptor el personaje de río el brú que tampoco tiene ya melodía en su patineta este mochuelo de cuerda de pokémon el zarú que uno de los más antiguos este de 93 se le da cuerda aquí y charta estilo poquitos metros este es el zarú un gorila pero nuestro más moderno estos son de los que canta la película este personaje también me gusta mucho es uno de mis favoritos el tucán del río que antes se le daba aquí y sonaba como una pequeña melodía pero claro la edad ya a estos muñecos se le va un furby que de retroficción se le da aquí anda para adelante un furby un top con cara de cabreado como yo algunas veces una rana loca pero ésta no es el amazonas pero también tiene su año que tiene su muelle para pegarlo en un coche o algo y cuando coge un bache hace así pero vamos esto pega para un coche clásico ya para modernos no creo que lo pongan la mujer de superman cara se afrontan peinado pero está ahí el gato con bote antiguo que también tenía un sonido pero que ya no lo tiene este conejo este conejo es de burguer king pero vamos todos son de burguer king amazonas este pingüino que antes tiene un pescado que le da aquí a la cola y saltaba el pescado tiene que estar por ahí también un koala de canta conmigo también un pokémon este sí funciona si se le da rabo ahora sí o cuánta humanidad cuánta humanidad no te porto necesito mi pastilla hasta otra día una de peluca que se llama el hombre avispa que diga la mujer del hombre avispa que tiene su ala y todo la cebra de madadascar otro tigre hay un montón de cosas el escubidú el que tiene miedo siempre un pitufo un personaje de un fupanda que es la garza pues también tiene sueños desde la peluca la primera que le da aquí a los botones mueve las alas un mini o no tiene un sistema un conejo en una patineta que se le da vuelta anda también este monstruo este es a primi este también tiene a su año se le da aquí toca la batería a ver cuál más anda el silvestre con el piolín en el nido que tiene que se le pone aquí el nido y es como se lo estuviera capturando el mario bro como no iba a salir el mario bro que se le da aquí y siempre saltaba a ver si funciona mira funciona esto es un poco que funciona correctamente anda el de mascota el de la rueda pero este de burguer king ahora están dando de almazona pero este modelo no lo hay en el almazona este perro viejo con el carro el largo un carbo el poco yo no el poco yo no el calio o calio como se llama anda mira el perro de río tocando el tambor si se le tira esta cuerda toca bueno ahora no puedo porque estoy ocupado el rey león de que diga reón r el león de madalasca un pitufito también que así parece que tenga otra cosa en fin una pitufina más chica con un regalo un cabezón alfante mira el de los petits de los que daban antes esto ya no lo hay en de pvc vamos es como colón descubrió américa el dino mano o dinodano como si a mí el jorzi del mario bro un corazón vamos a buscar más vamos a buscar más mira de madalasca también te mueve te mueve te mueve también lo hay de super nena hay de todo hay un fantasma también mira otro furby amarillo si ante la rosa este amarillo que también tiene un mecanismo si se le da cola anda o tiembla este es el que tiembla un garf y con un oso que es en menea este captor que este captor es de la película el de ropero ese que se meten y encuentran cosas raras el rey hielo otro pingüino de madalasca el rey hielo rey el bar cinturón otra vez patineta pero de ser de la nieve un pato que te voy a hacer el ruido de pato hay mucho está este personaje que es de monstruo me parece en el pantano que estamos aquí tiembra o parece como bailar este el monstruo de pantaló la verdad que son figuras ya difíciles de conseguir algunas uno como otro que diga amoroso amoroso vamos a buscar más este típico personaje que es la cajita feliz tengo varios más pero ahora encontraré este nada más este el de la vara el tío de la vara pero cuadrado claro a ver si encuentro alguno más para el día mira un doraemon pero esto no es el madona este es de otro este también se le tira la cuerda y empieza a andar este se le puede poner de llavero un doraemon mira el mono de kofupanda también este también es el mecanismo el minion bomba esposa de navidad con su campana y funciona mira funciona esta vida como un tonajero y antes era de rey ahora el burro del rey están todos los personajes ya te digo todos los personajes y algunos motivos este gatico cabezón quien sino la arenita de voz poa también ya entera pues por aquí también está la arenita con su casco así el groma está esta vez a montar moto está este pokemon se ha caído pero está aquí el pokemon hombre este era unos arañados tú sabes que algunos se han rescatado otros conseguidos anda mira el malo este también el malo de jorobado también tiene su año a ver vamos a ver de qué año no lo pone pero es de la película de jorobado la primera este está así y mueve las manos se le da aquí o la cabeza en la cabeza hoy así y así mira es de cara es del camelón la película de camaleón que ahora no me acuerdo como se llama se le da cuerda y está montado en esta especie de pájaro se le da cuerda aquí y anda así pero este es de burguín este también tiene ya su año mira el zampiñón de mario bro otro fantasma mira un rey leo el zimba antes de la roza azul este el zimba pero este de pibeser de goma dura este no hace nada pero vamos que está bien un pony que también hace falta ya la peluquería por un peinado pero en fin un pony tiene que ver más esta cosa que es como un pokémon mete en una bola que esto es como un huevo un tonto en pie este nunca se cae un dragoncito un hater cruce un hijo del burro y el dragón del rey es un burro con alas un nubio montanmoto ya tengo que ver uno ya tiene el sueño ya voy a acabar el vídeo una otra super nena la mujer del rey antes mira la mujer del rey el corre camino que se le da para atrás el corre camino es de de burguerkingo del madonna no del madonna del 2010 en el 2010 daban este este gusano de la unión europea de upvc que también ya tiene su año vamos otro tío otro muñeco montan patineta este tiene que ser de alguna promoción también de upvc este pájaro que es como desterció el pelo y ya por último hay un montón de cosas pero para que el vídeo no sea más largo un angry bichico mira mira de alimina jardilla que están todos los personajes todos ah mira y la niña monta en el poni de villano favorito la hija y ya está y por último este pony ya está y el pato también de kung fu manda que es el padre de kung fu manda bueno esto es todo hasta el próximo vídeo o y ¡Gracias!